Realiza otro cambio Giovanni Si efectivamente Cristian Reyes Con el número 20 en la iguanita Para adentro y para afuera Número 7 Walter Wasinger Walter Wasinger con el 7 Para afuera y para adentro Número 20 Cristian la iguanita Reyes En el cambio ahí del pecho a Mario De lo más destacado Wasinger para el conjunto De Guastatoya, el más claro, el que más quiso El que sus movimientos a la espalda de Orellana Fueron siempre fuente de preocupación Para Municipal, diga Fíjate que se le acerca ahora Ahí un futbolista de Guastat Marco Pablo Papa y ya le dieron la noticia Ya le dieron la noticia a Papa Él se va Lágrimas en los ojos de Marco Pablo Pablo De verdad Es tristeza ver este Este hecho ahora se acerca ahí A Gustavo Machaín Es mi fuente, fue el que Le da la información, ahora se acerca A Machaín con Papa Y bueno, pues no sé si va a poder seguir así Consternación en Papa Lágrimas en Marco Pablo Papa Va tras el fallecimiento de su señora madre Lo vimos a conocer Lo va a conocer ahí a través de Cadena Sonora Y bueno, ahí en Lomas de Portugal Pues decide continuar ahí Marco Pablo Papa Ahí tras la noticia Ahí del deceso de su madre Sí, habrá pedido confirmación en Marco Pablo Y el técnico Como corresponde Preguntarle si Si desea Continuar Aún tiene todavía Un cambio municipal Como para poder agotar Y ahora también el público Lo sabe Y le brinda ese apoyo Qué momento para recibir la noticia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video